Música Un partido muy trabado, muy disputado, como son la mayoría o todos los clásicos que se juegan, sea el momento que sea. Creo que me llevo una sensación de que si tendría que haber habido un ganador, me parece que tendríamos que haber sido nosotros, porque discutimos de las ocasiones para convertir, pero bueno, nos faltó tranquilidad, nos faltó finesa a la hora de definir. Ellos no generaron casi nada de peligro en el arco nuestro, me parece que hicimos un partido defensivo bastante correcto, pero obviamente hay muchas cosas que tendremos que mejorar para poder ganar en cancha de ellos. Un clásico me parece que se vive de la misma manera, sea en la competición que sea. Siempre lo queremos ganar, todos los compañeros hacen fuerza, los que están adentro, los que están afuera, para que podamos llevarnos la victoria en este tipo de partidos. Lamentablemente no pudimos sacar ventaja en nuestra cancha, pero bueno, sabemos el potencial, sabemos el equipo que tenemos y sin lugar a dudas vamos a ir a la cancha de ellos a llevarnos la victoria. Música Sé que tengo que entrenar, que con el esfuerzo, con el sacrificio, nunca decayendo anímicamente ni físicamente, las posibilidades tarde o temprano se van a dar. Lamentablemente me toca salir, bueno, por esta lesión que me tocó tener en cancha de boca, bueno, agarró el arco Lucho, lo hizo de la mejor manera, me pone muy contento por él porque lo conozco, sé la clase de persona y de arquero que es, pero como te dije recién, solamente tengo que esforzarme, entrenar, que tarde o temprano la oportunidad la voy a tener. Y hay varias personas, muchas veces no me gusta dar nombres porque por ahí me olvido de alguno y después me llega algún mensaje con algún enojo, pero bueno, en inferiores, por ahí me marcó mucho Gustavo Ragio, me dio muchas oportunidades, en varias ocasiones me había tocado quedar un poco relegado por distintos motivos físicos o de rendimiento y él siempre me dio la confianza, me dio la posibilidad, incluso me ha subido a categorías superiores donde hemos tenido la chance de poder campeonar también. Es un técnico que en inferiores me marcó un montón, bueno, de más está decir que Lucas Bernardi fue el que me dio la posibilidad de cumplir el sueño que tenía desde chico, también es un referente que tengo que me ha marcado durante mi carrera, después hay un montón de jugadores y un montón de técnicos en inferiores que sinceramente, si me pongo a dar nombres quizá no termino más, entonces, pero creo que los más significativos o los que han tenido mayor incidencia han sido esos dos. Van un poco de la mano, me parece, el sueño con Newells sería poder conseguir un título y yendo un poquito más lejos, por qué no, conseguir ganar a Libertadores, que es algo que es una obsesión que tiene el club, es una obsesión también que tenemos los jugadores, sería algo muy lindo y como objetivo personal también, va un poco de la mano con el objetivo que tengo con el club la verdad que salir campeón en primera división con esta camiseta sería algo muy lindo, algo muy hermoso si voy a objetivos un poco más personales todavía, me gustaría obviamente emigrar al fútbol europeo a las mejores ligas del mundo, pero bueno, eso se dará en otro momento, más adelante por ahora tengo que ir paso a paso y entrenar y defender esta camiseta como lo vengo haciendo. expectativas personales obviamente intentar recuperar el lugar, recuperar la titularidad y como grupo me parece que todos tenemos más o menos las mismas ganas de volver a poner a Newells lo más arriba posible, volver a clasificarlo a copas internacionales, me parece que nunca tendríamos que haber salido de ahí entonces trataremos de hacerlo mejor para ponerlo ahí otra vez